El candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por Movimiento Ciudadano, Raúl Bolaños Cacho, fue recibido con un mítin en la agencia municipal de Trinidad de Viguera. En dicho evento, Bolaños Cacho presentó la plantilla, la cual aseguró fue consensuada, de gente con experiencia y trayectoria, la cual permita a Oaxaca que alcance el nivel que merece. Ante los simpatizantes, el candidato a la presidencia aseguró que dentro de sus propuestas primordiales están... Vamos a revisar toda la infraestructura que tiene el municipio de Oaxaca y al mismo tiempo atender esta infraestructura y ver que ningún niño del municipio de Oaxaca de Juárez se quede sin tener la educación básica y la educación media. Yo siempre le he apostado que la educación de un pueblo es la que le da paz y le da estabilidad. Por eso es que estamos en este proyecto. En el tema de seguridad dijo... Creo que la seguridad tiene varias vertientes, la seguridad pública ante todo, la seguridad física, la seguridad material. Creo que es uno de los ejes fundamentales de nuestro proyecto político atender estos reclamos en materia de seguridad. Y por supuesto en materia de carácter social como es el tema educativo. Ante la pregunta de Cicera, representante de Puertas Abiertas señaló... Por supuesto, yo he sido una gente que en 45 años siempre he estado cerca de Oaxaca y de los oaxaqueños. Mi gratitud y mi saludo a todos los oaxaqueños para que se sumen a este gran proyecto que encabeza Movimiento Ciudadano. En este mitin estuvieron también presentes habitantes de San Martín, Mexicapa, Montoya, Primera Etapa, Agencia de Santa Rosa, entre otros. Con imágenes de José Reyes para MVM Televisión, Lisbeth Rojas.